A ver, la verdad es que son muchos puntos importantes. El primero de ellos es que entre las peticiones y exigencias que hizo los organizadores del paro cívico y la gente que vive en Buenaventura, está obtener agua potable las 24 horas y está entre el acta de compromiso. Hay otro elemento también que considero que es muy importante, es la ciudadela de salud en Buenaventura. También es algo muy importante a pesar de que nosotros como alcaldía distrital tenemos un compromiso de la apertura del hospital distrital de Buenaventura para prestar sus servicios de nivel 2 y algunos servicios de nivel 3. Hoy lo que hemos reflejado en los compromisos es que va a haber una ciudadela de salud en la cual hay una proyección de 183 mil millones de pesos. Hay un tercer elemento que también considero que es muy importante y es el tema de construir más aulas educativas y adecuar algunas instituciones educativas. Otro tema que también considero que es muy importante es el fortalecimiento a la pesca en nuestra ciudad. Y lo otro que considero que también es muy importante es lo del fondo, el fondo que se va a crear. Por ello considero que con estos compromisos que ha hecho el gobierno nacional y la comunidad de Buenaventura, va a permitir que mejoremos la condición de vida de la gente que vive en Buenaventura y que podamos mejorar muchos servicios, tanto en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de agua potable, en el tema de saneamiento vacío. De igual manera también hay algo muy importante y es lo del relleno sanitario, que también son recursos que lo está colocando el gobierno nacional con base al acta que tenemos. Pienso que es algo muy importante e interesante lo que hemos logrado. Hemos trabajado todo el día lunes, todo el día, toda la noche. Hoy estamos aquí amanecidos y ya le podemos decir al país que hemos logrado un acuerdo, que estamos revisando el acta de compromiso para firmarlo y que a partir de la firma ya se pueda levantar el paro civil con Buenaventura. Señor alcalde, ¿le cree usted al gobierno nacional que va a cumplir con estos aportes que ha anunciado que se incluirían en el presupuesto en la presente vigencia? Sí, 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 por lo siguiente. Hay unos recursos que ya están en el presupuesto, en el presupuesto del gobierno nacional. Hay otros recursos que van a ser aprobados en una adición que ha presentado al Congreso y de ahí hay unos recursos también para apalancar algunos de los proyectos que les he mencionado. Hay otros recursos que son unos créditos que va a ser el señor presidente, que está alrededor de 76 millones de dólares. Y los otros son recursos que dependen únicamente de gestión. Por ello pienso que sí se puede cumplir lo que se ha pactado. Señor alcalde, esto con todo el debido respeto para usted como alcalde, para los líderes de Buenaventura, ¿cómo garantizar que estos recursos no se vayan a perder como se perdieron los recursos en el pasado? Bueno, a ver, son varios elementos allí. El primer elemento es que hoy en Buenaventura no se habla de corrupción. Hoy en Buenaventura lo reconocen y yo sé que ustedes lo deben de reconocer. En Buenaventura anteriormente teníamos más de 30.000 estudiantes en el tema de la educación. Hablo del tema contratada. Hoy de 30.000 estudiantes únicamente tenemos 7.162 estudiantes. ¿Qué quiero significarles con esto? Que anteriormente se hablaba de que en Buenaventura había estudiantes fantasmas. Hoy en Buenaventura no hay estudiantes fantasmas. Otro elemento también muy importante. Nosotros, los recaudos del distrito en el tema del predial, cada día lo implementamos más y más. Es porque hemos cerrado unas brechas que habían. Hoy cero corrupción en el tema del predial. El tema de contratación. Muchas obras, como ustedes las conocen, están inconclusas porque los dineros no lo destinaban para la construcción de la misma. También hemos cerrado esas brechas. Cero corrupción. Hoy en Buenaventura me apruebo a decirles, con todo respeto, que no hay corrupción. Además, se está creando un fondo para que por medio de ese fondo y entre los compromisos está la vigilancia de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, los mismos organizadores del paro, el Gobierno Nacional. Porque aquí hay un compromiso de todos para sacar adelante a Buenaventura. Y es el compromiso del alcalde, sacar adelante a Buenaventura y que en Buenaventura lo que haya sea cero de corrupción. Cero corrupción. Alcalde, nos parece eso muy interesante. Cero corrupción en esta administración. Hay que destacarlo. Cero corrupción en esta administración y en ello es lo que usted está comprometido. Porque hemos visto programas de televisión a nivel nacional y otras cadenas hablando de que Buenaventura es solo corrupción y que esa plata se va a perder y que quiera garantizarla. Usted como hijo de Buenaventura, como la primera autoridad de Buenaventura hoy, ¿estará pendiente haciendo veeduría y atento para que esos recursos no se pierdan en el futuro? Y no es solo hacerle la veeduría como alcalde, sino que tenemos que hacerle la veeduría a todos los ciudadanos. Y cada peso que llegue se lo tenemos que dar a conocer a la comunidad. Inclusive, lo he manifestado a los organizadores del paro cívico y a la comunidad de Buenaventura, que todo lo que se logre en el paro cívico debe la gente hacerle seguimiento a los recursos. Y no únicamente lo del paro cívico, sino también los recursos que nos llegan a nosotros como alcaldía distrital. Por ello, siempre los recursos que nos llegan, yo digo, nos han ingresado tantos recursos y se va a invertir en esto, esto y esto. De esa manera yo estoy manejando los recursos del Distrito de Buenaventura. Y aquí aspiro que todos los programas y proyectos que se vayan a desarrollar en Buenaventura, que la Fiscalía, como lo hemos planteado aquí en las mesas de trabajo que hemos tenido, que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, todos, la Personería, estemos pendientes de los recursos que le llegan. Les repito, hoy hay un compromiso de un alcalde de sacar adelante esta ciudad. Un compromiso de cero corrupción. Y a eso le estamos apostando y a eso le vamos a seguir apostando. Alcalde, buenos días. Le habla Fabio Larraondo. Mi pregunta inicial, los compromisos, por ejemplo, hay uno que se puede medir muy fácil. 24 horas con agua dentro de dos años. ¿Qué tanto ha cambiado para que uno pueda tener la seguridad de cumplir esto? Y lo otro es la Ciudadela de la Salud, ¿dónde se va a construir? El agua 24 horas. Son recursos que ya están. Me explico. Del préstamo del BIC que hizo el Gobierno Nacional, hay unos recursos para seguir realizando los proyectos para que nosotros logremos tener agua 24 horas. Pero permítanme un paréntesis allí. Con los recursos que ya están apurados, únicamente podríamos tener agua 18 horas. Por ello, aparece otro tipo de financiación, en el cual nosotros, como alcaldía distrital, vamos a colocar 15 mil millones de pesos. Eso lo vamos a hacer con una vigencia futura. El Gobierno Nacional coloca otros 70 mil millones de pesos. Y con eso completamos los 75 mil millones de pesos que hacen falta para lograr agua las 24 horas. Quiere decir que son recursos que están prácticamente asegurados. Lo segundo es que nosotros lo que estamos buscando es llevarle a la gente que vive en Buenaventura servicio de salud en óptimas condiciones. Como les decía, nosotros, como alcaldía distrital, ya tenemos los recursos propios de los recursos nuestros para en el mes de septiembre poder abrir el hospital. A pesar de que tenemos un poquito de dificultades en la fecha, porque conocen ustedes que son 22 días que estuvimos en paro. Entonces, en esos 22 días podemos tener un pequeño retraso. Ojalá, como les reitero, en septiembre podamos abrir el hospital, como es el compromiso que tenemos. El tema de la ciudadela, de la salud en Buenaventura. Eso, el terreno lo tenemos y va a ser en un sector que se llama Barrio del Campín, donde quedaba antiguamente, donde se sacrificaba anteriormente en Buenaventura. Entonces, allá en el barrio del Campín va a quedar en la ciudadela de salud. Y hay unos recursos para ello, para el estudio y diseño de esa ciudadela. Esos estudios y diseño, se comprometió la señora gobernadora en colocar 1.500 millones de pesos. Se comprometió el ministerio en colocar 1.500 millones de pesos. Con esos 3.000 millones de pesos, iniciar el estudio y diseño. Una vez se inicia el estudio y diseño, de esos recursos que están aprobando, esa edición que está aprobando el Congreso, van a obtener unos, si mal no estoy, 25.000 millones de pesos para la primera fase de la ciudadela de la salud en Buenaventura. Otra inquietud, alcalde, en lo que tiene que ver con los acuerdos que saludamos y le damos la bienvenida a esa salida que se obtuvo aquí desde Viva Las Noticias. En lo que tiene que ver con la seguridad, se dice que en Colombia lo relacionado con la justicia es lo que más está ayudando a la delincuencia por aquello de la impunidad. ¿En esto qué refuerzos va a tener Buenaventura? A verles cuento. Tengo que reconocer el trabajo que han venido haciendo nuestras fuerzas militares y policías en Buenaventura. Nosotros hemos reducido el tema de hurto en Buenaventura. Hemos reducido el tema de asesinato en Buenaventura. El tema de las famosas casas de pique no existen más en Buenaventura. Las barreras invisibles no existen en Buenaventura. Tengo que reconocer que han hecho un excelente trabajo nuestras fuerzas militares y policías y muestra de ello, hemos tenido una ciudad segura, como ustedes han podido escuchar. Porque ha sido un trabajo arduo, tanto en el tema de seguridad, como llevarle actividades deportivas y recreativas a la gente nueva. Hoy sí me preocupa un poquito que a raíz de lo del paro cívico, saben ustedes todos los enfrentamientos que se presentaron entre la comunidad y algunos del ESMAD. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que todo eso que se ha presentado en estos 22 días, qué desenlace podamos tener. Por ello voy a solicitarle al coronel de la policía o al general de la policía que, por favor, los agentes que mandaron a Buenaventura para el tema del paro cívico ojalá puedan continuar uno o dos meses mientras se normalice nuestra ciudad. Porque sí se han presentado algunos inconvenientes como ustedes lo conocen a raíz de lo del paro cívico. Pero sí hemos tenido una ciudad tranquila, una ciudad acogedora, una ciudad que todos reconocen que ha estado muy, pero muy segura. Y una petición ya a mi nombre, ¿qué beneficio le va a traer directamente, por ejemplo, estos acuerdos a los habitantes de Muro Yusti, uno de los sitios más golpeados por las injusticias sociales? A ver, pienso que son muchos los elementos, porque el solo hecho que nosotros tengamos agua potable, las 24 horas se van a beneficiar la gente que vive en el Muro Yusti. El solo hecho que nosotros tengamos una ciudadela de salud se van a beneficiar todos los habitantes y en Buenaventura incluyendo los que están en el Muro Yusti. De igual manera, el tema del fortalecimiento al sector pesquero, también se van a beneficiar la gente que vive en el Muro Yusti. Aquí lo que tenemos es hacer lo siguiente, que los componentes que están en el acta de compromiso verdaderamente se lleven a cabo y que la gente se pueda beneficiar de los diferentes programas y proyectos. Yo pienso que si le damos el pinte que se le debe dar al compromiso que ha hecho el señor presidente, la gente de Buenaventura se va a beneficiar, algunos de una forma directa y otros se van a beneficiar de una forma indirecta. Alcalde, finalmente una pequeña sugerencia, usted lo determina, lo analiza, si lo considera conveniente o no. Así como Colombia ha estado transmitiendo en vivo y en directo e informando el día a día de estos 22 días de paro en Buenaventura, sería bueno que después de la firma también se pase el día a día, el paso a paso. Me parece que es importante su recomendación o sugerencia y yo pienso que esa es de la forma que podemos mostrar la transparencia, la seriedad y la honestidad. Y créanme que eso sería uno de mis compromisos de que tan pronto se vayan desarrollando cada una de las actividades o cada uno de los pactados se los voy a dar a conocer a usted y a toda la comunidad de Colombia para que sepan qué ha llegado y qué se está haciendo o qué no está llegando o por qué no está llegando según los compromisos y los pactados. Pues cuente con este medio de comunicación que es independiente, señor alcalde. Aquí buscamos solo la verdad porque estamos al lado de la comunidad. Cuente para seguir adelante y rescatar el puerto más importante que tiene Colombia que es el de Buenaventura. Y pasará usted a la historia de Buenaventura como un alcalde que eliminó la corrupción. Y le cuento algo más. Es un compromiso que asumo con usted y no únicamente de los componentes de los compromisos que estamos haciendo con el gobierno nacional. Es uno de los componentes que estoy desarrollando como alcalde de Buenaventura. Una vez vamos a inaugurar lo del hospital, le voy a decir cuánto invertimos y le voy a invitar para que usted vea cómo va a estar quedando el hospital de Buenaventura. Hablo de la adecuación del hospital. Y no únicamente la adecuación, también hablo del malecón en su primera etapa, unos escenarios deportivos que estamos gestionando, que vamos a iniciar a construir, unos centros de integración ciudadana, muchas obras que vamos a hacer, recursos que voy a invertir en el tema de educación, recursos que estoy invirtiendo en salud y que yo le pueda decir a todo el país cómo estamos invirtiendo la plata que la gente está pagando y la gente que manda al gobierno nacional. Así será, alcalde de Buenaventura, Eliezer Arboleda, muchas gracias por estar aquí en Viva Las Noticias y muchas felicidades. Muchas gracias a usted, hombre, por permitirme comunicarme con toda la comunidad de la ciudad de Calo. Gracias.